Listo amigos, antes de empezar este video no olviden que yo tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos ahí donde podemos ver absolutamente todo lo que ustedes necesiten en base a guitarra todos mis maestros están totalmente calificados para poderles enseñar y recuerden que si se inscriben tienen su primera clase gratuita así que recuerden pueden aprender guitarra, batería, piano, saxofón, violín, voz, todo, absolutamente todo así que vayan, inscríbanse al link que les voy a dejar abajo en la descripción y en los comentarios y pueden acceder a su primera clase gratuita, ahí va ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video Antes de empezar este video no olviden suscribirse a este canal y seguirme en todas las redes sociales y sí, como vieron en el título vamos a estar hablando de este nuevo producto de mis amigos de IK Multimedia y estamos hablando de la Tonex ¿Qué es la Tonex? Básicamente es el producto nuevo de ellos de emulador de amplificadores, cabinas y pedales tienen una librería bastante amplia de modelos de amplificadores y de cabinas y tienen colaboración con muchos guitarristas y bajistas famosísimos donde las capturas de ellos, claro que las trae el Tonex lo ideal del Tonex es que tú lo puedas usar como un amplificador que no usemos nuestros amplis reales sino como un emulador y lo coloquemos como si fuera un amplificador así que sí, acompáñenme a hacerle el unboxing muchas gracias a mis amigos de IK Multimedia por este producto abajo les voy a dejar todas sus redes sociales donde lo pueden conseguir y bueno, ahora sí, vamos con el unboxing listo, aquí tenemos entonces lo que es la Tonex vamos a abrirlo, esto aparte y aquí viene el Tonex lo abrimos y llega la hora de la verdad aquí tenemos lo que es el pedal aquí vamos a tener como sus accesorios, corriente, todo ese tema me imagino efectivamente aquí tenemos lo que es la corriente tenemos su cable USB, importantísimo tenemos esto que es para colocarlo debajo del Tonex para que nos ayude a que el pedal no se esté moviendo son como unas gomitas que van abajo listo, tenemos el pedal bueno, aquí esto es algo muy importante que vamos a hacer ahorita luego y es el tema de registrarlo esto es una parte muy importante toca registrar la Tonex todo esto para que nos pueda obviamente funcionar muy bien eso es lo importante de esto, importantísimo y bueno, vamos a destaparlo vamos a ver qué tal y bueno, aquí la tenemos tenemos tres botones que yo supongo que estos botones son para los amplis veamos un ejemplo que ustedes quieran tener un amplificador y aquí, digamos, no sé quieren un tipo Fender entonces ponen aquí un tipo Fender aquí un tipo Box y aquí un Marshall o no sé, un Dumble, un Orange y un Soldano no sé tipos de amplificadores bien, aquí la tenemos entonces ¿qué les parece? vamos a conectarlo vamos a registrarlo y vamos a hacer los siguientes pasos porque aquí les voy a ayudar cómo hacemos para que el Tonex obviamente funcione a la perfección con el software del computador aquí vamos listo amigos aquí tenemos lo que es la Tonex es un dispositivo para cargar amplificadores capturas que ya ICA Multimedia tiene o sea, básicamente es un emulador de amplificador que te da muchas opciones de emular el ampli tenemos aquí lo que es la entrada ¿sí? puede ser que yo entre algunos pedales o algo en este caso pues entrar la guitarra directamente aquí tenemos salida estéreo L y R ¿sí? tenemos aquí una entrada de audífonos tenemos aquí controladores MIDI entrada y salida MIDI por si queremos algún ampli en específico todo el tema luego aquí tenemos una extensión que es para no sé poner de pronto un pedal de expresión donde podamos controlar las ganancias de algunos amplis o demás acá tenemos la entrada USB para poderlo configurar en el programa que eso lo vamos a ver más tarde y tenemos nuestra entrada de poder para conectar la interfaz es muy sencilla es muy intuitiva es muy fácil tenemos básicamente lo que son muchos bancos que son estos que están aquí estamos en el banco 00 banco 1 2 3 4 bueno tenemos muchísimos hasta llegar al 49 ¿sí? en este caso tenemos 49 bancos en cada banco si se dan cuenta tenemos 3 opciones en este caso voy a ir al 00 tenemos 3 opciones de preset tenemos en el banco 00 tenemos el preset A el preset B o el preset C eso significa que yo puedo tener 3 modelos de amplificadores o 3 cosas o 3 cosas que yo configure capturas de amplis o solamente cabinas o solo amplis o las 2 unidas o amplificador con IR lo que sea puedo tener 3 en cada banco eso significa que por 49 estamos hablando de que tenemos 150 modelos de preset que podemos guardar para tener ya obviamente es bastante yo creo que dudosamente todos vamos a guardar 150 amplis entonces pues bueno obviamente es algo que obviamente nos puede ayudar si se dan cuenta con este fue el que yo corrí de forma manual pero también este pedal nos da la facilidad de poderlo hacer con estos dos botones si yo quiero subir de banco oprimo estos dos botones y dice banco 1 si quiero subir más los oprimos los dos al tiempo y dice banco 2 y así esencialmente si me quiero devolver son con estos dos si se dan cuenta oprimo estos dos y se va devolviendo ¿cierto? ya apenas yo esté en el banco 1 ¿cuál elijo? preset A preset B o preset C yo quiero el A elijo el A y ahí me aparece el A entonces bueno yo básicamente al principio usé o ya de fábrica hay unas simulaciones aquí dice un Twin este dice que es un Twin luego este dice que es un tipo Dumbled este dice que es un Spring River o sea son tipo Fender en estos bancos después dice un JCM o sea este JCM 800 este es un Marshall este dice Modi toca ver que tipo dice Modi Tweet entonces es un tipo Tweet que es un tipo Fender hay varias hay un Soldano otro Twin bueno Plexi UK40 estos son los Box Box AC30 entonces hay varios hay varias emulaciones que nosotros podemos tener aquí entonces es algo muy chévere de este pedal ahora tenemos las configuraciones normales de un amplificador que tenemos ganancias bajos medios brillos y volumen aquí arriba dice esto sin embargo si se dan cuenta acá abajo hay otra configuración para acceder a esta configuración que está aquí abajo es con el modo Alt alterno mantengo oprimido este botón y se activa el Alt de aquí y eso significa que ya aquí no voy a usar el Gain sino voy a usar la River vean que ahí aparece River Mix aquí voy a decir Compresor Threshold del Compresor Noise Gate es el Threshold del Noise Gate Presencia aquí en la pantalla debe decir Presencia vea Presence y luego dice Deep y ahí debe decir Deep porque está el modo alterno ¿cómo lo desactivo? manteniendo otra vez oprimido este y ahora sí aquí donde dice Gain aquí va a aparecer Gain vean muevo y dice Gain aquí muevo y dice Base veo Commit Treble y Volumen ¿cierto? entonces hay uno va ecualizando para guardar es muy sencillo con este botón lo mantenemos oprimido una vez lo mantenemos oprimido y nos sale esta opción para cambiar de nombre entonces aquí podemos ir cambiando el nombre podemos cambiar lo que nosotros querramos aquí si se dan cuenta con este vamos cambiando de orden del carácter y aquí pues cambiamos lo que es la letra después de eso le damos clic aquí y nos dice que donde queremos guardarlo ahí dice en el banco 00 en el preset A yo lo puedo guardar en el preset B en el preset C o en el banco 01A 01B entonces uno puede elegir ahí cual yo voy a dejar que sea en el 00A le doy clic aquí y ya dice guardado y listo ya quedó guardado con el nombre y todo lo que yo hice con él entonces ahí está es muy fácil no se preocupen que vamos a hacer más videos de este pedal pero esto es como una entrada básica de este pedal elegir amplis todo lo demás pues ustedes van eligiendo lo que es de fábrica y ya les voy a mostrar porque realmente este pedal me gusta manejarlo más con el programa en la computadora entonces así que acompáñenme para ir a lo que es el programa del computador obviamente si ustedes ya tienen este pedal déjenme aquí en los comentarios qué preguntas tienen del pedal para yo poder hacer videos sobre este y obviamente déjenme aquí en los comentarios si quieren saber más cosas acerca del pedal sobre ediciones globales y todo lo demás cómo es activar una cabina cómo es activar un pedal obviamente faltan muchas cosas por hablar de este de este pedal que voy a estar haciendo muchos videos para que ustedes lo puedan aprender a manejar es tremendo listo amigos ahora vamos a probar lo que es la Tonex con el programa entonces aquí sencillamente lo primero que nos dice la Tonex de hecho cuando hicimos el unboxing nos dice descarga esta aplicación esta aplicación resulta que si ustedes no lo hacen desde ahí pueden hacerlo desde su computador van a Ica Multimedia van aquí donde dice Free Software ahí van donde dice Tonex CS que es como un plugin gratuito de Tonex que nos regalan el modelo y aquí automáticamente dice que descarguemos la aplicación Ica Product Manager para descargar esa aplicación lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta descargamos la aplicación normal como en todo lado y la aplicación es esta ya cuando descargamos esta aplicación aquí en la parte de software nos va a mostrar todo lo que digamos podríamos descargar sin embargo lo importante aquí es descargar el programa que se llama Tonex que es este aquí uno le da Download que es descargar descargamos el programa y automáticamente descargamos el programa nos va a aparecer este que está aquí que es el programa Tonex que es este que está importantísimo este programa tiene tres partes esta parte que dice Player esta parte que dice Modeler y acá dice librería lo importante aquí de lo que vamos a ver hoy es la parte de la librería si se dan cuenta la librería está aquí arriba esto significa que esta sección de aquí arriba es la Tonex o sea aquí están todos las emulaciones de fábrica que tiene la Tonex entonces acá nos va a mostrar básicamente toda la información nos dice el nombre que es este está qué características tiene entonces dice que es tipo Drive o Clean o High Gain luego aquí dice Stump basado en qué o sea un tipo pedal digamos acá hay algunos amplificadores y capturas que también se les añade pedales entonces digamos en este caso acá hay un Max es un 808 hay varias opciones aquí hay algo importante también que dice amp basado o sea basado en qué amplificador y basado en qué cabina entonces digamos un ejemplo este dice que es un Dumble dice que es un Dumble Drive y es basado en un amplificador Dumble Overdrive Special y es la cabina de ese Dumble Overdrive Special que es un JB85 es lo que nos muestra ahí entonces pues bueno vamos a probar esta captura que viene de fábrica con la Tonex y suena de la siguiente manera que tal no Este es un ampli basado en un Dumbbell, vamos a ir aquí abajo, dice que este es más clean, este es basado en un Fender Super Reverb y es la cabina del mismo Fender Super Reverb. Bien, y así sucesivamente hay muchísimas, digamos aquí abajo dice que es un JCM-800, vamos a checar este. Digamos, aquí es donde puedo entrar a ecualizar, en mi caso en esta guitarra suena muy brillante, en mi opinión. Voy a la Tonex directamente, aquí donde dice Treble, que son brillos, voy a bajarle los brillos. Y voy a subirle un poco a los medios y a los graves. Aquí ya me gusta un poco más el sonido. Voy a subirle todos los brillos para que se den cuenta auditivamente. Lo voy a subir todo a los brillos. Voy a bajarle a los brillos. Y voy a dejar unos brillos moderados. Tenemos muchas emulaciones aquí. Aquí tenemos de un Fender 59, de un Mesa Boogie, de un Soldano, que este es... Este es otro tipo Distortion. Hay bastantes opciones. Aquí dice que es un UR Fender 1964 Fender. ¡Súper! ¡Súper! Entonces, estos son los que vienen de fábrica. Hay muchísimos, muchísimos. Si se dan cuenta, hay 49, de hecho hay 50 bancos, porque pues está el banco 00. Son 50 bancos por 3, entonces estamos hablando de 150 amplificadores que ya vienen de fábrica. Sin embargo, la parte que está aquí abajo, automáticamente, son los que Tonex nos da, dependiendo el modelo de la pedalera que tengamos. Porque hay modelos en donde tienen un poco menos amplificadores, donde tienen más, donde, bueno, todo este tema. Yo tengo el modelo donde tiene absolutamente todo. Y en este caso, yo puedo elegir alguna emulación que me guste aquí. Ustedes dirán, ¿cómo puedo elegir esto? Entonces, es sencillo. Entonces, digamos, yo lo que hago es que en esta parte de Amp Based le doy click para que sepamos y me ordene todos los amplificadores que están basados en qué. Digamos, este dice, este dice que es un Marshall AFD 100 slash Signature. Y se llama Clean o Mine. O sea, yo supongo que este es como el Clean de Sweet Child Mine. Supongo, no sé. Dice Clean. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a probarlo. Simplemente lo arrastramos, como acabaron de ver. Lo escribimos. Bueno, aunque no tengo una Gibson como para probarlo bien, ¿no? Pero... Este es el Clean de uno de Slash. Vamos a ver si tenemos, no sé, de la misma canción, pero un poquito más saturado. Hay varios. Hay varios. Pero de Slash... Ahí está el de Civil War. Bueno, o sea, no está el de Sweet Child Mine. Pero podemos poner la de It's So Easy. A ver. Hay varias, varias emulaciones. ¿Sería aquí? El caso es que... Esta es simulación de un Marshall de Slash. O sea, ellos capturaron el amplificador de Slash y lo pusieron ahí. Obviamente hay que... Cabe aclarar, ¿no? Slash tiene una Lespol. Yo en este caso no tengo una Lespol para probar. Obviamente no va a sonar tal, tal cual, pero... Es una emulación que la verdad está muy chévere. O sea, hay varias opciones que podemos hacer. Como les digo al principio, hay muchísimas. Obviamente si me pongo a probar todas, este video nunca termina. Sin embargo, quería dejar de últimas algo que a mí me gustó muchísimo. Y es para cerrar este video y la parte de arriba. Si ven aquí que dice ToneNet. Y está en rojo. Resulta que lo ideal para poder acceder ahí, cuando ustedes le dan click ahí, automáticamente les va a aparecer una pantalla que les va a decir, deben ir a la siguiente página y crearse una cuenta. ¿Cuál página? Esta página que se llama Tone.net, que está aquí. Esta página es como la tienda virtual de Ica Multimedia. Es una tienda donde está todo lo de Amplitude y Tonex. Entonces, obviamente nos vamos a ir a la parte de Tonex. Y aquí están absolutamente todas las capturas. Ustedes se crean aquí la cuenta. Si se dan cuenta, pues aquí está mi nombre. Y cuando ya ustedes creen eso, eso automáticamente se enlaza. Ustedes dan click aquí a Tone.net. Y automáticamente como que se va conectando. Ya está aquí encendido en verde. Y automáticamente aquí abajo me está apareciendo todas las capturas que han hecho personas, empresas, productores, guitarristas, todos. Les voy a dar un ejemplo. Vean aquí, aquí dice la fecha. Dice 2023-08-22. O sea, hoy estoy grabando el video en esta fecha, el 22 de agosto. Entonces, vean, aquí tenemos 22 de agosto. Y han subido todas estas capturas. Aquí ya dice 21 de agosto. Entonces, vean, desde el 22. Son 5 amplificadores por sección. Van 5 aquí, 10 capturas, 15, 20. 20 capturas exactamente han subido hoy. Imagínense cuántas capturas subieron ayer, otras 20. Antier, otras 20. Y así. Hay miles y miles de capturas de personas que tienen amplis aquí diferentes. Digamos un ejemplo. Yo aquí tengo dos amplificadores. Yo puedo capturarlos con la Tonex, subirlos ahí y que ustedes los puedan tener. Es algo que me pareció brutal. De hecho, aquí, digamos, esta captura. Acá hay un men que hizo un mesa boogie. ¿Sí? Que hizo estas capturas de este mesa boogie. Entonces, simplemente yo agarro esto. Lo subo. Ya lo pongo en mi Tonex. Lo puse en el banco 3, casilla A. Y le digo que escribir. Y vamos a probar este mesa boogie. Dice que es high gain. Yo aquí en el buscador puedo poner, digamos, un Buckner. Voy a poner Buckner. A ver, ¿de Buckner qué han capturado? Le di click a Buckner y automáticamente vean todo lo que me dice Buckner Amp. Y también están las cabinas Buckner. Entonces, yo quiero no. Los amplis Buckner. Le doy aquí click a los amplis para ver si me los ordena. Y aquí dice Buckner Ecstasy. Vean, acá hay un Ecstasy. Con una cabina. Dice Friedman Vintage. Buckner Ecstasy. Con un tube Screamer High Gain Drive. Vamos a probar este. Que tiene cabina y todo. La ponemos. La sobrescribimos. Y listo. A ver cómo suena este Buckner Ecstasy. Vamos a probar otro. Este que tiene junto un pedal. Vean que aquí dice Ivan Stub Screamer. También podría funcionar. Lo ponemos. Está chévere. Vamos a probar este que dice Clean. Vean que lo probamos aquí donde tenemos este. Aquí. Entonces, bien. Este que dice Clean. Vamos a probarlo ahí mismo. Estamos quitando el anterior. Poniendo uno nuevo. Vamos a poner este. Es una captura de este Buckner que hizo este usuario. Sin embargo, deben haber más Buckner. Aquí dice Buckner Amp. De otro usuario totalmente diferente. Hay muchísimas opciones. Y por último. Voy a dejarles una captura que a mí me gustó mucho. Que combina bastante con los pedales. Para aquellas personas que tienen pedales. Aquí vamos a buscar. Voy a buscar uno que se llama Divided by 13. Simplemente voy a poner un 13 aquí. Porque ya con ese 13 se puede encontrar. Entonces, aquí obviamente buscamos. Y de primeritas me sale este que dice Divided by 13 JR. Este yo ya lo había pasado y los había dejado aquí de últimas. Que es este que dice Divided by 13 JR. Celestion G12H. Que está este. Si no estoy mal. Es este que está aquí. Este. Porque dice que es Divided by 139.06 más 1.60. Acá este mismo usuario subió este mismo y dice New. O sea, este mismo. Pero con otro sonido. Entonces, realmente estos dos. Pues yo realmente probé este. Que es este mismo que tengo acá. Este me gustó mucho porque yo le puedo meter lo que es un compresor, un poco de delay, un poco de reverb y me parece que... Porque tú más de drive. No, 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 no. y bueno, ahí están básicamente tenemos eso con la Tonex si se dan cuenta, muchísimas opciones recuerde aquí librería dejen aquí abajo en los comentarios si quieren que les enseñe absolutamente de todo lo que hay aquí en la Tonex la parte de Modeler que en esta parte es donde podemos capturar amplis, esto lo vamos a hacer más adelante, en esta parte de Player es más como un software, es más como un plugin, entonces pues honestamente ayuda ayuda un montón pero esto no tiene que ver como tal de la Tonex sino esto es más como un plugin para poder tocar así full, desde aquí cuéntenme para poder cargar IRs y todo el tema, déjenme acá abajo en los comentarios porque en esta Tonex se puede hacer de todo, entonces si tienen preguntas, dudas, déjenla abajo para yo poderlas responder con un video, ¿listo? ahí nos vemos amigos, Dios los bendiga que estén muy bien, nos vemos en un próximo video recuerden comentar aquí abajo no olviden suscribirse a este canal seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video para hablar sobre la Tonex en español ahí vamos, chao y nos vemos en un próximo video